Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirame a tus ojos, verte junto a mí Piensa y tal vez mañana ya estar muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Y al final Que tengo que olvidar ¿Cómo llegar a Amsterdam? ¿Dónde encontrar los DVDs? Quizás es una buena idea Justo, si fuera esta noche Quizás es una buena idea